Bueno, estamos aquí con la señora Irma Gómez Contreras, dirigente sindical desde hace mucho tiempo, con una gran trayectoria en León, ahora al frente de la Confederación de Organizaciones Sindicales, pero con esta idea muy bien impulsada con otras organizaciones de formar por primera vez, bueno, alguna vez la hubo, pero no está vigente, actualmente un Congreso del Trabajo en León, que es un gran organismo que agrupa a todas las organizaciones. Agrupar a los sindicatos, sí, es correcto. Sindicatos, confederaciones, etcétera. Así es, sí, muchas gracias. Nuevamente, gracias por la oportunidad de dar a conocer esta noticia, que ya está cada vez más realizable. Empezamos apenas hace un par de meses tratando de conjuntar pensamientos también de los grandes líderes sindicales de nuestro Estado, que, pues bueno, si antes hubo la oportunidad de detonar el Congreso del Trabajo, no se concretó, ahora de la mano del líder. ¿Nunca en la historia de Guanajuato ha habido aquí representación del Congreso del Trabajo? No, jamás. ¿En cuántos estados sí hay, Irma? Pues lo hay en Baja California Norte, lo tenemos también en Aguascalientes, lo tenemos en Guadalajara, lo tenemos en Veracruz, en Sonora. A ver, yo creo que muchos organismos patronales y empresariales no les gusta la idea de que se junten en un solo espacio las organizaciones sindicales, ¿no? Es correcto. Hay el pensamiento o la creencia de que si se agrupan y empiezan a denotar fuerza todos los sindicatos, se puede volver una especie de guerra contra empresarios o contra el mismo gobierno. La solidaridad entre asociaciones, entre agrupaciones, también puede generar una mayor capacidad de negociación, ¿no? Es correcto. En términos contractuales. Sí, es correcto porque habemos corrientes o sindicatos que somos diferentes, nuestra estructura es representar a diferentes trabajadores, pero si unimos todas esas fuerzas o todas esas fortalezas que tenemos respecto a creencias o respecto a pensamientos, ideologías, sueños, proyectos, pienso que esta idea que tenemos es ir fortaleciendo poco a poco. No estamos queriendo confrontar un gobierno, no estamos queriendo confrontar empresarios. Sabemos la importancia que hay de tener un sector laboral, obviamente fortaleciendo al sector empresarial. Sin empresas no hay trabajadores, sin trabajadores no hay empresas. A ver, ¿y cómo reciben la propuesta otros líderes? ¿Cómo ha avanzado esta idea? Ha caminado un poco despacio porque de repente encontrar a los líderes sindicales es complicado. De repente querer unirlos y de decir quién nos va a representar como que también es difícil. ¿De CTM? ¿De CROC? Así es. ¿De CROM? ¿De qué más? Tenemos a CAT, la Confederación de CAT. Tenemos también a los trabajadores ya que aceptaron la invitación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos ya también al FETSE, que son los trabajadores de la salud. ¿Del Estado? Del Estado, así es. Y tenemos también un sindicato nacional independiente de salud que requiesta su fortaleza en Celaya. ¿No estarán ahí otros como telefonistas, como...? Mire que a los telefonistas les hicimos la invitación, pero ellos nos comentaban que hace algunos años ya se separaron, inclusive a nivel nacional del Congreso del Trabajo. ¿Y formaron su propia central? Formaron su propia central. Ellos también agrupan a los de UNETE. Entonces, pero de igual, la idea les gustó. Nos dijeron que los invitáramos a formar parte de mesas de trabajo. Entonces, de manera formal no pueden, pero sí. Bueno, Juan, todo ha despegado el empleo. Tenemos muchas inversiones nuevas. Bueno, algunos sindicatos están siendo beneficiados con estos, casi casi en contratos que se negocian sobre el escritorio de los grandes líderes, en este caso de la CTM. ¿Qué es correcto? Es correcto. Y ya hemos visto que en algunos casos no están bien representados. Ocurrió en Mazda. Definitivamente es algo que sí su servidor ha cuestionado mucho, porque tenemos, si bien en segundo lugar ahorita a nivel nacional de generadores de empleo, también habría que preguntarnos qué tan bien está pagada la mano de obra de los trabajadores. Empresas se instalan con muchas facilidades. ¿Tienen estudios ustedes de este o no? Estamos teniendo ya estudios. Justamente tenemos en nuestras manos ya una medición de la Volkswagen Puebla, de la Volkswagen de León. Sí se dispara un poquito el salario. ¿Se gana más en Puebla que en Guanajuato? En Puebla se gana más. ¿Aquí el contrato es CTM? Aquí el sindicato es CTM. ¿Qué tan complicado es para una organización como COS poder llegar y también ofrecer una alternativa de organización? ¿Se supone que el sindicalismo es libre? ¿Es decisión de los trabajadores? ¿Habrá platicando? Definitivamente sí. Nosotros estamos levantando la mano desde hace ya algún tiempo, tocando las puertas inclusive al gobierno del estado, al secretario de gobierno pidiendo que nos consideren una opción. Sí. Ellos nos dicen que a veces los contratos llegan, en el término que nosotros los sindicalistas hablamos, llegan planchaditos, como bien lo dice. Sí, como bien lo dice, llegan ya desde México con contratos, en este caso de protección. No queremos hablar más de otras centrales obreras, pero si un trabajador o un grupo de trabajadores ya se manifiestan y dicen que está pasando algo, es porque su central obrera no los está defendiendo. O sea, y en lo personal sí nos ha gustado a nosotros. En el equilibrio de los factores de la producción, si no se atiende esto, si se sigue con estos contratos de protección y continúa creciendo además como… Porque es exponencial, se viene una gran armadora y se vienen 10 o 15 o 20 proveedores, ¿no? Es correcto. ¿Vean riesgos en esto? Es un riesgo muy grande, ¿no? Y se va a seguir, lo van a seguir generando mientras sigan dando esos contratos de protección, mientras no nos den opción a ofertarnos como un sindicato que propone, pero que también acciona en beneficio de los trabajadores. Entonces, nuestra teoría o nuestra práctica, como hemos comentado algún tiempo con ustedes, hacer que un trabajador sea fuerte. Si un trabajador está fuerte, genera una empresa fuerte, ¿no? Pero bien atendido, no nada más defendiendo sus derechos laborales. O sea, nuestro trabajo va más allá, atender al trabajador de una manera integral, a nivel familiar, a nivel inclusive sociocultural, y hacer detonar un sindicalismo con programas o acciones sociales encaminados al fortalecimiento del ser humano, no nada más del trabajador, del ser humano también. ¿Va usted a México en estos días, precisamente, para dar continuidad a este proyecto? Nos vamos a la Ciudad de México el día de mañana. Tenemos una participación justamente en el Congreso del Trabajo, en la celebración del primero de mayo. Tenemos por ahí la fortuna de… nos van a dar el uso de la voz. Vamos ya con la propuesta. ¿Va a ser oradora usted en el evento? Sí, sí, vamos a hablar por ahí. Y vamos a llevar ya la propuesta de la planilla integrada, ya de los líderes que aceptaron formar parte en el Estado. Podemos confirmar al líder de la CTM, a Hugo Varela, al líder de FETSE, al licenciado Martín Cano, al del Seguro Social, al doctor Gumencindo, al DECAT, Jorge Espinosa. Entonces, ya llevamos una cartera propuesta y esperemos que en no menos de dos meses estemos ya tomando protesta como partes o integrantes del Congreso del Trabajo en Guanajuato. Pues va a ser muy rápido esto. Ojalá se dé. Ojalá se dé. Déjame preguntarle una última cosa. Una cuestión son los contratos de protección, pero por lo menos hay contratos. ¿Tenemos problemas de gente que no se encuentra sindicalizada ni protegida de ninguna manera en este boom de empleos que se han vivido en Guanajuato? Sí, hay muchos trabajadores que no están sindicalizados. Hay muchos trabajadores que lamentablemente a estas alturas todavía son inclusive corridos de sus centros de trabajo cuando pretenden crear un sindicato. Cuando la misma ley dice que tienes derecho de formar una organización sindical, son corridos. Nos hemos encontrado con muchas personas ahora con esta confederación que hemos ido a empresas que sabemos que no tienen sindicato y cuando tan solo con el hecho de ver que están hablando con algún representante de un sindicato, al otro día los corren. Lamentablemente no podemos erradicarlo. Sin posibilidades de defender. Sin posibilidades de defender. ¿Se ocurre impunemente? Impunemente nos han dicho, si los tienes en tu lista, pero se van. ¿El papel de las autoridades en esto cuál es? Pues de igual manera estamos luchando con eso, ¿no? Estamos haciéndoles ver que deben de vernos como una opción, como una mano de ellos. No para alborotar a la gente, sino para... ¿Es más difícil hacer sindicalismo con un gobierno del PAN que con uno de otro partido? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Si es más fácil y dan más apertura en ese sentido. Los otros. Los otros. No los panistas. Muy bien, pues deseamos mucho éxito mañana en México en esta oportunidad de ser oradora en la celebración del Congreso del Trabajo. Y la esperamos con mejores noticias que ya firmaron, que ya arranca el Congreso del Trabajo. Que ya firmamos y que ya arrancamos y que ya tenemos más sindicatos adheridos a la confederación. En ese momento tenemos un sindicato de trabajadores de industria mueblera que ya se adherieron a la confederación de COS. Tenemos por ahí también otro sindicato de nombre Flores Magón, que ya también está adherido a la confederación. Y esperamos que crezcan y que nos busquen y que nos consideren una opción. Y aquí esperamos a la mesa directiva del Congreso del Trabajo en cuanto esté listo, ¿le parece? Claro que sí. Por aquí estaremos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Es Irma Gómez Contrera, líder sindical de la COS, la Confederación de Organizaciones Sindicales de Guanajuato. Y promotora del Congreso del Trabajo. Usted ya la escuchó. Bueno, vamos a hacer otra breve pausa. Hoy es miércoles de mesa de análisis, no se lo pierda. Continuaremos hablando de este caso que tiene muchas aristas, el caso de esta pequeña alondra luna, que bueno, pues después de ser una historia feliz, está descomponiéndose de muchas maneras. Regresamos. 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 Regresamos.